Bueno, esto fue la gota que rebasó el vaso porque esto que me pasó el lunes a la tarde ya lo he hecho en reiteradas oportunidades, puedo decir 6-7 veces antes, pero en mayor dimensión. Bueno, hoy el motivo de la visita no es precisamente ni una colecta al impeletrar, ni una colecta a la plata, es simplemente que el lunes a la tarde venía del norte, San Carlos Norte, para acá y vengo por un camino de atrás, que me parece que es el 25, y atrás del cementerio me encuentro con que la municipalidad había hecho un trabajo, después de un reclamo que había habido de algunos productores y demás hierbas, se hizo un trabajo de mantenimiento de camino, abovedado, un trabajo bien hecho, limpieza inclusive de ramas y maleza, y me encuentro con que había una bolsa verde tirada que me impactó, de hecho vulgarmente me calenté un poco, con 17 cajitas de leche larga vida tirada, vacía por supuesto, digo yo, mira así, digo, ¿quién puede usar en el barrio 17 leches larga vida, de cajitas? y venía a tirarla acá, cuando, digamos, podría llevarla tranquilamente al basural, o digamos, de última en la ciudad, en algunos sectores hay esos containers como para tirarlo, como, yo cuando vengo del campo traigo mi bolsita y la pongo en el container y entonces, bueno, medio como que me calenté, bueno, paré, la junté, hago unos metros, encuentro una jojota, un metro más, encuentro un balde, unos metros más, cuando llego a casa, doblo para traer la mugre esa, digamos, para el pueblo, y me encuentro con que en el primer tramo de la ruta provincial que sale del Paseo Parque hacia Coronel Rodríguez, había de los dos sectores, bolsas tiradas, con pañales, latita de conserva, manteca, trapito, bolsita, de todo un poco, residuos, ¿viste? Sí, sí, es como que la gente utiliza los caminos rurales para tirar basura. A ver, no entiendo, porque, digamos, si vos tenés un poquitito así, como tengo yo, un poquitito así, no me has sentido común, vos pensás en el prójimo y vos decís, loco, esto dentro de unos años es un desastre, entonces vos decís, bueno, el medio ambiente... Sí, y además de la obstrucción que eso termina ocasionando... Yo que, bueno, algunos saben, otros no tanto, hace como tres años que vengo haciendo un trabajo a nivel personal del tema de desagüe y fluviales de nuestra zona, o sea, San Carlos, Norte, Sur, Sauce, Matilde... He visto, realmente, en los canales, o en las cunetas, digamos así, barbaridades, barbaridades, como decirte, un colchón, heladera, una tranquera entera... ¿Qué la tiran en la zanja? En la zanja, en el canal, donde le queda más cómodo, donde piensan que ahí no molesta, porque a lo mejor vos no tenés esa mugre en tu casa, y molesta, y la llevas ahí, porque pensás que yo ya limpie y ya está... Claro, tiran una heladera en la zanja... Una heladera, un colchón, inclusive tengo la foto acá, digamos, de un trabajo, de un relevamiento que habíamos hecho en San Carlos Norte, por un problema que tenían algunos agropecuarios ahí, que se inundaban en los campos, que inclusive todavía se está trabajando con eso, y bueno, yo lo hago en modo de colaboración, digamos, porque me interesó y me gusta, y bueno, he visto barbaridades... ¿Alguien puede decir, una bolsa de consorcio con 15 cajas de leche larga vida, o estas otras bolsas que has visto con pañales en la zona rural, ¿es suficiente como para obstruir el drenaje fluvial natural? Es suficiente, ¿por qué? Porque, digamos, bueno, históricamente, digamos, necesitamos, es viejo esto, es de los incas, ellos hacían sus caminos para transportar su mercadería, acá también pasa lo mismo, o sea, nosotros necesitamos tener los caminos buenos, tanto las rutas nacionales, provinciales, los caminos y todo, para poder transitar y moverte con la mercadería y la parte comercial que cada uno desempeña, y digamos, y los caminos, la mayoría de los caminos tienen tubos de 40 o de 60, ¿entendés?, de la sección, entonces, ¿qué pasa?, una bolsa de pañales, o esa bolsa rota de las cajitas, cuando eso el agua lo empieza a arrastrar, en la primera alcantarilla que llega, lo tapa, y ahí empieza el problema de acumularse el agua productor, porque, a ver, si nosotros nos basamos, que geográficamente la pendiente nosotros la tenemos de San Carlos, de San Carlos Centro, viene del oeste hacia el este, en una parte de la curva de Gol, más o menos, estimativamente, para allá baja, y para acá baja, o sea, tenemos una pendiente hacia el Santa María, y una pendiente hacia el Malaquía de los Troncos, en esa pendiente, si a nosotros nos agarra eso, en un camino rural, que puede ser el camino de Estebre, el límite, el otro, el de Ache, es suficiente para obstruir, es suficiente para obstruir, entonces, ahí hay que concientizar, la parte, digamos, se puede decir, de ingeniería, está trabajando también en eso, porque hoy, ya vienen tubos, que no son más los tubos tradicionales, redondos, los que todo el mundo usa, normalmente, hoy, para los lugares principales, donde hay un escurrimiento de agua muy importante, se usa un tubo cuadrado, de una sección de un metro setenta y seis, por uno cincuenta, entonces, digamos, ahí tenés menos posibilidades, de que la basura quede trabada, y que eso cause alguna dificultad en la zona urbana, o en la parte rural, digamos, el día de que una precipitación es importante, con una lluvia de treinta o cuarenta milímetros, creo que no pasa nada, pero, digamos, si llevan a venir precipitaciones, como las que han venido, puede llegar a ocasionar, pero, aparte del problema de las inundaciones, que puede ocasionar conflicto a la ciudadanía, al productor y demás, también hay otra cuestión, que es un poco, digamos, concientizar a la gente, de que, digamos, no lo debe hacer, ni la botella siquiera, porque yo veo en el pueblo, que gente que no lo hace por mala, sino porque a lo mejor lo ignora, o no se da cuenta, pone su tarro de residuo, ¿me entiendes?, con capaz que seis o siete botellas, que están por arriba del tarro, y cuando sopla la mínima rafa de viento, esa botella se cae, porque lo he visto, porque, a ver, el que anda un poco observando esas cosas, lo ve, vos capaz que pasas al lado, pasas por desapercibido, de ver eso, y se cae esa botella, y esa botella, ningún ciudadano, o casi ningún ciudadano, para y la junta.